¿Qué es Serafín? Sona tabacalera y ahí mi abuelo tenía una pequeña fábrica e incluso él le compraba tabaco a los vegueros de la zona a muchos de los vegueros de la zona incluso hasta la familia de Pepín de don Pepín García que tenía crecía en tabaco en esa zona cosechaba mejor dicho. Claro, me hablabas de la marca, que la marca rescató estas ligas, háblame un poco de eso. Bueno, nosotros lo que hicimos fue que la zona de Tampa, donde yo estoy, en Florida, es una zona que tenía mucha historia de las marcas de, en aquellos años eran marcas de tabaco hechas en Tampa. La capital del tabaco, los Estados Unidos. Y eran marcas que en aquel tiempo le decían Clear Havana. ¿Qué es lo que era Clear Havana? Bueno, eran tabacos cubanos hechos en la Florida, hojas de Cuba y mayormente tabaqueros de Cuba y de algunos de España, de diferentes lugares, pero ellos le decían Clear Havana Cigars. Y entonces, en un momento Tampa fabricó más tabaco que la Habana de Cuba, en un momento, es increíble. Y esas marcas, Flor de Tampa, Príncipe de Gales, Las Floridanas, eran marcas que estaban olvidadas, habían pasado la página del olvido. Y nosotros, después de 100 años más o menos, las hemos rescatado, las hemos ido sacando de nuevo al mercado. Claro, me hablabas de estas ligas que habían rescatado, ¿cómo fue ese proceso? Bueno, mira, las ligas originales que se usaban en aquellos años, es muy difícil poderlas volver a hacer, pero hemos hecho cosas semejantes, ¿no? Por ejemplo, el Príncipe de Gales, que es un tabaco bien elegante, bien suave, le pusimos una capa de Connecticut y una tripa de Nicaragua y banda de Santo Domingo, Dominicana. Y ha hecho un tabaco muy suave, muy ligero y muy sabroso al fumador. Ok. Háblame de tus marcas. ¿Qué vitolas tienes? ¿Cuáles son tus marcas? Bueno, por ejemplo, el Príncipe de Gales viene en tres tamaños diferentes, Robusto, Toro y Torpedo. Pero lo interesante es que cuando el señor Ibor, de Ibor City, era el dueño de esa marca, tenía 160 vitolas diferentes en aquellos años. Y entonces, figura, te dije, nosotros no vamos a poder hacer 160 tamaños. Pero en un momento, esa marca fue la marca más famosa del mundo, el Príncipe de Gales. Y bueno, nosotros poquito a poco hemos ido lanzando diferentes tamaños. También fabricamos un 6x60 en esa marca, que no lo vendo ni siquiera local, pero es para un cliente de nosotros que me lo pidió. Permiso. Y se lo estamos fabricando a él en ese tamaño. ¿Qué otras marcas tienes? Flor de Tampa, viene en tres vitolas, Torpedo, Toro y Sublime. Don Ramón, 1917, en honor a Abuelo. Don Ramón, 1942, que es en honor a mi papá. Y te quería compartir... ¿Son sus años de nacimiento? Exacto, los años que nacieron. Entonces, esa es la diferencia entre el 17 y el 42. Pero aproveché y le hice dos ligas diferentes. El de Abuelo, que es el que está detrás aquí del Caballero. Me hubiera gustado mostrárselo, pero bueno. Si me lo quieres pasar uno. Está a su derecha. No, para acá. El anillo negro. El último, el último. El último. Creo que César se fumó uno, él. Sí, sí, sí. Es este mismo. Hoy día me va a fumar un anillo. Este lo hicimos tipo cubano, con un moñito, como decimos. Y el pie es doblado adentro. Entonces, esto viene siendo semejante a lo que era una fuma, lo que le decían una fuma en Cuba. Los jodedores del campo le decían un sorullo. Esto es como un sorullo, ¿no? Pero una liga tremenda. Y el tabaco tiene, de las diferentes regiones de Nicaragua, pero es una fuma muy parecida a la cubana. Porque yo pienso, en mi opinión personal, el tabaco de Nicaragua en estos momentos es el que más se parece a Cuba. Son semillas cubanas, trasladadas naturalmente, después de muchos años a Nicaragua. Pero ya el tabaco ha tenido unas condiciones ya muy favorables. Sí, claro. ¿Traes alguna novedad para el PCA? Todo esto porque estas vitolas normalmente las estamos vendiendo en Florida nada más. Todo esto ahora es la primera vez que sale al mercado, fuera de algunos clientes que tengo, nacional e internacionalmente. ¡Gracias!